Bueno. Dame un segundo. Si quieres probemos a ver si puedes compartir. Ya te convertí en... Estoy sin problema. ¿Siguen viendo ahora en pantalla full o no? No, en este momento no estás en full. ¿Ya la pasaste a full? Espérate a ver. Aquí a veces el... No. Te saca porque estás compartiendo el Adobe y eso. Exactamente. Listo. Bueno. Dame un segundo. Entonces te presento. Buenos días a todos. El día de hoy en charlas de economía estamos con Omer Osak. Omer es profesor asociado del Departamento de Economía de la Universidad de Southern Methodist en Estados Unidos, en Dallas. Y fellow, research fellow en el ICA. Omer trabaja temas de desarrollo y crecimiento. Él es... Él hizo su doctorado en la Universidad de Brown. y trabaja temas de desarrollo y crecimiento en sus investigaciones. Omer, muchísimas gracias por acompañarnos. y deseo la palabra. Muchas gracias. Pues gracias por la invitación. Yo creo que es la primera vez que doy una charla en Cali, así sea de forma virtual. Así que siempre muy agradecido por la invitación y de poder interactuar con gente de otros lados del país. Si hacen preguntas, yo te aviso. O sea, a veces levantan la mano y preguntan, pero a veces las escriben por el chat. Entonces yo estoy pendiente del chat. Dale. Si ponen alguna pregunta, yo te aviso. Especialmente veo que no somos tantos, somos solo como 20. Así que si quieren, párenme en cualquier momento y hagamos preguntas. ¿Cuánto tiempo tengo para la presentación? Si quieres una hora, si tienen otra. Sí, sí, sí. Por eso. Digamos, entonces, si tienen dudas simplemente o si tienen preguntas, háganlas. O sea, no... Yo siempre tomo esto como más como un conversatorio que yo viniendo aquí a dar una charla y que la gente no pueda preguntar o algo por el estilo. Me parece que es mucho más útil si estamos realmente hablando, interactuando sobre lo que voy presentando. Entonces, cuando tengan una duda, párenme y hablamos del tema. Bueno. Listo. Bueno. Este es un trabajo que llevamos como tres años, de pronto como cuatro años, trabajando en él con mi coautor, Emilio de Petris, que está en la PUC de Chile. Y donde estamos básicamente explorando la relación entre estas fronteras históricas, étnicas en África y el conflicto en el continente. Entonces, si miramos un poco, digamos, el por qué estamos interesados en este tema, pues es que el conflicto en África realmente es uno de los problemas fundamentales del desarrollo en la región, ¿no es cierto? Es un problema que es muy prevalente tanto a nivel espacial, es decir, realmente todo el continente ha sufrido de conflicto y además ha sufrido muchísimo conflicto en los últimos 50 años. Y parece que hay un consenso en la literatura que de pronto esta es una de las razones primordiales que la región ha estado, digamos, su nivel de desarrollo ha sido inferior al que podría ser el potencial que tiene el continente. Obviamente, esto ha generado una literatura realmente inmensa, digamos, si ustedes ponen Google Scholar, conflicto en África, van a encontrar miles, si no es que millones de artículos sobre el tema. Y realmente ha habido muchas propuestas para tratar de entender por qué ha habido tanto conflicto en África, ¿no? Entonces esas teorías han tratado de explicarlo ya sea por, por ejemplo, el historial colonial, las instituciones de las etnias de forma histórica o de pronto la presencia de recursos naturales, la debilidad del Estado, el hecho de que estos son Estados-nación en formación, etc. Entonces realmente es una literatura bastante rica, bastante amplia, que ha tratado de entender este problema que realmente creo que hay un consenso, es un problema muy importante en el mundo, realmente, obviamente, conflicto, especialmente en países como Colombia, nosotros sabemos muy bien los impactos negativos que tiene el conflicto sobre el desarrollo y sobre el bienestar de la gente, ¿no? Y si miramos la literatura, lo que encontramos es que la mayoría de la literatura se ha enfocado básicamente en una definición de conflicto que es bastante amplia y especialmente en lo que llamaríamos como guerras civiles, ¿no? Entonces son conflictos donde realmente el Estado es una parte del conflicto y hay grupos realmente que tienen presencia nacional que están enfrentados al Estado, ¿no? Entonces, conflictos similares al que teníamos en Colombia o, digamos, donde, digamos, un grupo como las FARC, los paramilitares, están enfrentados al Estado y están enfrentados entre ellos. Sin embargo, la literatura parece obviado una parte importante de los tipos de conflicto y es el conflicto a menor escala, bastante local, digamos, lo que se llama como el conflicto no civil, ¿no? Las guerras no civiles. Y parece que la literatura empírica realmente no se ha enfocado mucho en este tipo de conflicto. Y esto nos parece un hueco grande en la literatura porque realmente, si miramos los datos, más o menos el 44% de los eventos de conflicto, o sea, batallas, luchas, o, digamos, lo que se codifica dado que ha habido un cierto número de muertes o daño, más o menos el 44% de estos eventos son de este tipo de conflicto. Y si miramos los dúos de grupos que están enfrentados en cualquier tipo de conflicto, 47% de estos dúos se enfrentan en guerras que no son civiles. Es decir, es realmente conflicto mucho a menor escala que el que tiende a ser estudiado. Entonces, digamos, hay como un hueco en la literatura que nos parece es importante estudiar. Por otro lado, si miramos un poco cuál es el consenso, digamos, en qué causa el conflicto, especialmente conflictos no civiles, lo que encontramos es que las tensiones étnicas son de cierta forma fundamentales y son, digamos, catalizan o generan el conflicto intraestatal, es decir, dentro del mismo Estado Nacional. Y, similarmente, digamos, hay otra vertiente de la literatura que ha mirado y ha estudiado mucho el rol de las fronteras nacionales en explicar el conflicto, tanto el conflicto intraestatal como el conflicto interestatal. Entonces, por ejemplo, hay una parte de la literatura que se ha enfocado en tratar de entender por qué países en África tienen conflicto entre ellos y el rol de estas fronteras nacionales en generar ese conflicto. Y, obviamente, podemos imaginar que, y es parte de lo que argumenta la literatura, es que esa presencia de fronteras, básicamente, crea primero una oportunidad para la interacción entre dos países, ¿no es cierto? Es más fácil tener conflicto con el vecino que con alguien que está más lejos. Y, al mismo tiempo, genera, digamos, de cierta forma, los incentivos para que uno quiera pelear por las tierras que están cerca de las fronteras, ya sea porque uno piensa que, ancestralmente, esas tierras le pertenecían a uno o porque, de pronto, hay recursos naturales o hay tierras agrícolas muy productivas, etcétera, que pueden hacer que estos dos estados entren en conflicto. Por otro lado, también hay una vertiente de la literatura que ha tratado de explicar el conflicto intranacional, es decir, entre grupos dentro de un mismo país, usando las fronteras nacionales como fuente de conflicto. Y, entonces, aquí realmente está muy vinculado a ese pasado colonial y a la forma en que las fuerzas coloniales europeas básicamente partieron el continente de forma completamente arbitraria, sin tener en cuenta si estaban, por ejemplo, partiendo grupos étnicos y dejando una parte del grupo en un país, una parte en otro país. Y lo que encuentran es que estas fronteras nacionales tienden a generar, digamos, esas particiones étnicas y eso crea, digamos, minorías en ciertos países y crea ciertas luchas políticas relacionadas a esa presencia de fronteras nacionales que han sido puestas de forma bastante arbitraria. Asimismo, encontramos que ha habido una, especialmente en los últimos años, un incremento en la literatura que ha, digamos, enfatizado el rol de la historia en explicar el conflicto actual. Y, en parte, esto viene otra vez, está relacionado con las instituciones y todo tipo de problemas que se han generado por el colonialismo en África, también, digamos, el rol de las fronteras nacionales, de cierta forma es un rol de la historia, pero también se ha estado mirando un poco como instituciones históricas dentro de las mismas etnias, etcétera, pueden tener un impacto en la cantidad de conflicto y en la presencia de conflicto actualmente en África. Otra vez, interesantemente, encontramos que el papel que pueden jugar las fronteras étnicas, que estas son fronteras étnicas históricas, en el conflicto ha sido totalmente obviado, de cierta forma, en la literatura. Entonces, digamos, mientras ha habido ese énfasis en el rol de fronteras nacionales, digamos, que es lo que pensaríamos como la frontera que separa, digamos, Colombia y Venezuela, es una frontera nacional, pero se ha totalmente obviado esas fronteras que son entre grupos étnicos, que pueden ser, digamos, grupos étnicos dentro del mismo país, que tienen como sus propias patrias nacionales, digamos, patrias étnicas históricas, y que tienen que interactuar dentro del mismo país. Y obviamente podemos pensar que muchos de los mecanismos que uno pensaría pueden afectar el conflicto vía fronteras nacionales, deberían estar operativas en estas fronteras históricas étnicas dentro del mismo país. Y lo interesante, y por qué pensamos que esto es otra vez una... A ver, digamos, no haber enfocado en este tipo de... de pregunta, digamos, en términos de las fronteras históricas, étnicas, es que si uno hagan encuestas a los africanos, a los individuos en varios países, y les pregunta por qué es que hay conflicto en su país, por qué es que los grupos están peleando, la mayoría de los que respondieron a estas encuestas, que son las encuestas del afrobarómetro, encontramos que el 42% de los individuos responden que son disputas de tierras y disputas sobre dónde quedan las fronteras entre grupos, básicamente. Entonces, otra vez, si vemos, la literatura parece tener como dos huecos grandes, por un lado el tipo de conflicto que se estudia, pero también el hecho de que no se ha estudiado este papel de las fronteras históricas étnicas que tenemos. Entonces, lo que vamos a hacer en este artículo, básicamente, es tratar de responder un par de preguntas que creemos son sencillas de entender, pero, digamos, va a requerir un poco de trabajo en tratar de mostrar que realmente podemos dar una respuesta satisfactoria a estas preguntas. Entonces, la pregunta principal que queremos entender es si la presencia de una frontera histórica, de estas fronteras étnicas históricas, y voy de aquí en adelante a hablar o de fronteras históricas o fronteras étnicas, y realmente estoy hablando de lo mismo, para no hacerlo tan largo en términos de palabras. Entonces, lo que queremos entender es si esa presencia de fronteras étnicas explica o, digamos, genera prevalencia e intensidad del conflicto en África. Y si encontramos que ciertamente existe esa relación entre la presencia de fronteras étnicas y conflicto, queremos tratar de entender un poco, por ejemplo, qué tipo de características unas fronteras pueden generar más o menos de conflicto. Entonces, por ejemplo, si es la presencia de tierras fértiles para la agricultura, o la presencia de minerales, o de otro tipo de recursos naturales en la frontera, que puede, de cierta forma, generar mayor conflicto, queremos tratar de entender qué tanto la visibilidad y, de cierta forma, la permanencia o la inmutabilidad de esas fronteras étnicas pueden afectar la relación de conflicto, ¿no? Es decir, de cierta forma, si queremos entender qué tanto una frontera que es más visible y que nunca va a cambiar, digamos, si usamos un río o algo para decir que, digamos, va a cambiar, digamos, en tiempo mucho más lento que, digamos, si tumbamos un bosque y usamos eso como nuestro localizador de frontera, si eso va a tener un impacto sobre el conflicto. También queremos tratar de entender qué tipo de conflictos son más comunes en donde hay unas fronteras étnicas, ¿no es cierto? Es decir, si es que realmente esas fronteras étnicas tienden a generar cierto tipo de conflictos más a menudo que otros. Queremos tratar de entender qué rol puede jugar, digamos, el aumento de la población en las fronteras y esa presión, digamos, poblacional que se genera sobre los recursos, cómo eso puede estar afectando el rol de las fronteras en el conflicto. Y por último, quisiéramos entender un poco si afecta las diferencias culturales entre etnias que se encuentran en una frontera y cómo eso puede estar afectando el conflicto. Ahora, ¿en qué basamos un poco nuestra teoría y nuestro análisis? Si pensamos un poco en la importancia de estas patrias étnicas, estos terruños étnicos, digamos, el pedazo de tierra donde uno se supone que sus ancestros vinieron, y realmente estos son una de esas, digamos, elementos centrales a la identidad del grupo, especialmente centrales a la identidad del grupo en África, ¿no es cierto? Pero realmente esto es algo bastante común en todo el mundo, ¿no? Si pensamos en los giganteses, los lituanos, hay como esa creencia de que cierto pedazo de tierra es de uno y uno tiene esa relación bastante ancestral y fuerte histórica con esas tierras, ¿no? Entonces, de cierta forma, estos terruños históricos realmente crean como una forma de identidad que está relacionada a la tenencia de esa tierra ancestral, ¿no? Ahora, históricamente en África, realmente lo que pasaba es que, de cierta forma, la tierra era mucho más abundante que la población, ¿no? Y entonces esto lo que creó fue pocos incentivos para que las poblaciones realmente aseguraran el control de las tierras, ¿no? Entonces, digamos, a diferencia de lo que de pronto estaba pasando en Europa, o en Asia, donde la población era tan grande, la tierra era mucho más escasa. En África, la tierra era muy abundante, había muy poca población, la densidad poblacional era bastante baja, y por lo tanto era más importante controlar a la gente que controlar la tierra. Y eso lo que creó fue realmente la presencia de lo que llamamos como fronteras débiles o fronteras bastante suaves, y eso vamos a ver que realmente va a tener un impacto importante en el potencial de conflicto. Especialmente porque en los últimos 50 o 150 años ha habido un cambio dramático en esa relación entre tierra y población. África es uno de esos continentes donde la transición demográfica se ha dado bastante tarde, lo cual ha generado una explosión demográfica realmente en los últimos 200 años. Entonces, si miramos, por ejemplo, la data, lo que encontramos es que en 1800 había más o menos 74 millones de africanos, en el año pasado había 1.3 billones de africanos, ¿no? Entonces, realmente es una explosión dramática en la población, y obviamente esto ha sido acompañado con bajas tasas de urbanización, por lo cual significa que la mayoría de la gente sigue viviendo en el campo, y mucha de la migración que se ha generado dentro del continente tiende a ser una migración de un lugar rural a otro lugar rural, ¿no? Y esto lo que sugiere es que ese aumento en la población con una cantidad de recursos dados va a generar un aumento en la competencia por recursos, ¿no? Y entonces esto realmente lo que ha hecho es que el valor de la Tierra, incluso de la Tierra muy marginal, ha aumentado muchísimo, y la Tierra se ha vuelto realmente un factor muy escaso en el continente comparativamente, ¿cierto? Entonces, el hecho de que, claro, digamos, históricamente nunca hubo esos incentivos para controlar la Tierra, creamos unas fronteras que son realmente muy débiles, sugiere que todas estas fronteras históricas realmente son más de facto que de Yur, realmente no hay tratados y cosas, digamos, establecidas jurídicamente que separan los diferentes terruños étnicos, son realmente cosas que uno más o menos tiene la idea que la frontera está por aquí, ¿no? Entonces, eso hace que realmente las fronteras sean mucho más de facto que de Yur. Y eso sugiere, obviamente, que esas fronteras suaves o débiles son muy vagas, digamos, realmente es difícil saber exactamente dónde queda la frontera, ¿no? No van a estar bien demarcadas, no van a ser algo hecho con GPS o con mapas bien delineados, y por lo tanto, obviamente, tampoco hay control del movimiento de la población de un lado de la frontera al otro, lo cual significa que son bastante porosas y permiten el movimiento de gente de un lado a la frontera al otro, ¿no? Obviamente, todo esto es, digamos, es un laboratorio fértil para la emergencia del conflicto, ¿no es cierto? Esto genera realmente que haya derechos de propiedad bastante débiles en términos de derechos de propiedad personal, pero también en derechos de propiedad étnico, ¿no? Si pensamos en África, por ejemplo, muchas veces las tierras son comunales y es el grupo étnico el que reparte las tierras y asigne las tierras para que alguien las trabaje. Entonces, todas esas débiles derechos de propiedad lo que hacen es realmente, de cierta manera, fortificar las razones para conflicto. Similarmente, eso va a crear, digamos, que haya... ¿Cómo traducen esto? Digamos... ¿Cómo se llama claims? No petición, pero digamos, como que diferentes grupos van a estar peleando y sugiriendo que son suyos diferentes recursos, tierra, minas, etcétera, ¿no? Y obviamente también hace que haya más contacto interétnico y, digamos, de cierta forma, invasión, digamos, no invasión en forma como los unos, digamos, pero sí un poco de que empieza a haber demasiado acercamiento de las diferentes poblaciones. O todo esto, obviamente, puede generar conflicto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros lo que vamos a hacer es explorar, básicamente, la relación entre la locación de esas fronteras étnicas y el conflicto, ¿no es cierto? Nos vamos a enfocar especialmente en conflictos no civiles, locales y comunales, ¿no? Y lo que hacemos en el artículo es proveer un modelo de dónde debería generarse una frontera. Hoy, como no... El modelo no es tan central al artículo, no lo voy a presentar, pero, digamos, si tenemos tiempo y hay interés, podemos hablar un poco del modelo. Sin embargo, el modelo va a jugar un papel importante en, digamos, lo que va a ser nuestro análisis empírico, ¿no? Y en el análisis empírico, lo que vamos a hacer es, primero, usar datos georreferenciados de conflicto, que están muy bien geolocalizados, ¿no es cierto? Sabemos exactamente dónde ocurrieron todos los conflictos en África en los últimos 30 años, más o menos. Vamos a utilizar, entonces, también datos sobre la locación de fronteras y para no hacer análisis a nivel, digamos, país o a nivel administrativo, lo que vamos a hacer es crear unidades artificiales que van a ser células de 50 kilómetros por 50 kilómetros para hacer el análisis. Entonces, aquí, esto nos va a permitir hacer análisis que son, digamos, básicamente comparaciones dentro de un mismo país, dentro de un mismo terruño étnico, ¿no? Entonces, solo para que tengamos una idea de más o menos cómo es nuestro análisis, digamos, esta es una zona del Congo, aquí tenemos en azul las fronteras étnicas entre los diferentes grupos. Tenemos, además de eso, en cada terruño, tenemos aquí el nombre del grupo étnico, ¿no? Entonces, digamos, por ejemplo, esta línea aquí va a ser la frontera entre los Tetela y los Songhe. En verde tenemos, básicamente, estamos mostrando nuestra unidad de análisis, entonces nuestra unidad de análisis va a ser una celda, digamos, de este tamaño. Y tenemos también, obviamente, fronteras nacionales, por ejemplo, aquí la frontera del Congo con uno de sus vecinos. Y lo que tenemos en puntos, digamos, en este caso, conflictos de tierra. Entonces, lo que vamos a mirar es si dentro de celdas, donde hay fronteras, realmente hay más conflicto. Y lo que vamos a hacer es, básicamente, comparar celdas que están dentro del mismo país, dentro del mismo terruño étnico para tratar de identificar cosas que no estén relacionadas ni con características del país ni con características de la etnicidad. Omer, una pregunta. En ese mapa que tú estás mostrando, supongo que los Songhe y los Ludo son grupos étnicos, ¿cierto? ¿Los qué? Estos son grupos étnicos, ¿cierto? Grupos étnicos, sí. O sea, esto no es como por decir la definición o la diferenciación municipal. No, no, no. Justamente, nosotros queremos, y voy a mostrarles un poco de resultados que tienen que ver con esas diferencias administrativas, digamos, de pensar en Cundinamarca versus Boyacá, y tenemos también esas fronteras, ¿no es cierto? Eso todo lo vamos a mirar después. Pero aquí es realmente, pensemos, esto es de cierta forma, esto sería como el país de los Tetela, la patria de los Tetela, antes de que llegaran los Europeos, ¿no? A colonizar. El barrio, prácticamente. ¿Cómo? El barrio donde se concentran. No, 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 esto no es el... No, esto es, haz de cuenta, como la tierra de los Aruacos, digamos, ¿no? Entonces, la tierra de los Aruacos es todo lo que era de ellos antes de que llegaran los españoles. La tierra de los Chichas, ¿no? Sí, pero ellos ahí no están, por ejemplo, concentrados en zonas específicas, por ejemplo, los Songhe, que están ahí en la figura. Ellos pueden estar más acomodados en el centro o están totalmente dispersos. Obviamente, ¿no? Sí, por eso, pero van a estar la mayoría totalmente dispersas o tienen centros o puntos de concentración específicos. Ah, seguramente tienen centros de concentración, claro. Como si hay una ciudad, de pronto va a haber, digamos, va a haber celdas donde la población va a ser mucho más alta porque hay una ciudad o una capital. Ahora, eso no quiere decir que eso sea así en todos lados, ¿no? Por ejemplo, Cuba fue un reino bastante famoso. Entonces, hay zonas donde sí hay, como digamos, una de esas capitales históricas de los reinos o de los imperios de alguna de esas. No, no, lo que me parece que puede de pronto ser relevante. Bueno, no, sigue de todas maneras que en un futuro te molesto con cualquier duda o algo. Ok, bueno, claro. Entonces, digamos, solamente como para... Nuestra unidad de análisis va a ser cada vez una de estas celdas. Entonces, lo que vamos a mirar es qué tanto la probabilidad de que haya conflicto en una de estas celdas está afectada por la presencia de una de estas fronteras étnicas, ¿no? Y obviamente... Perdón, Omer, una pequeña pregunta ya que estamos en ese... Dale. ...en ese mapa. Pues en la misma línea de lo que estaba diciendo, Juan Tomás. Obviamente, estas no necesariamente coinciden con las divisiones administrativas, ¿verdad? Es decir, la pueden estar en... No sé si ellos lo llamen provincias o departamentos... O counties, bueno... Pero ellos pueden estar como en, digamos, en tres condados, digamos. Obviamente. Claro, claro, claro. O sea, eso no coincide para nada y bueno, supongo que... Puede que sí, puede que no. Yo les voy a mostrar algunos resultados que... Digamos, donde vamos a tratar de mostrar cómo puede ser de importante y de cierta forma nos va a ayudar a entender un poco justamente ese problema de qué tan de facto versus de jure son estas fronteras azules, ¿no? Ok. Entonces, digamos, exactamente. O sea, piensen realmente esto podríamos pensarlo como si miramos el mapa de Colombia antes de que llegaran los españoles, ¿no es cierto? Teníamos la tierra de los Caribe, la tierra de los Chipchas, la tierra de los Arhuacos, etcétera. Y, digamos, de cierta forma, ahí tiene que haber unas fronteras que son las tierras de esos diferentes grupos. Entonces, básicamente la misma idea. Ahora, llegan los españoles y estos no solo son en Colombia, digamos, es todo Latinoamérica, ponen sus fronteras donde es Colombia, Perú, Ecuador, etcétera. Y, además de eso, cada país puede poner sus divisiones administrativas. Nosotros vamos a estar mirando todo eso en su momento, pero por ahora solamente era para que vieran un poco cuál es la unidad de análisis, qué es lo que nos interesa. Obviamente, por eso les puse aquí la frontera nacional. Entonces, por ejemplo, esta celda tiene tanto fronteras históricas como fronteras nacionales. Vamos a tratar de mirar cómo afecta el hecho de que esto sea, digamos, si fueran paralelas versus no paralelas, un poco, etcétera. Pero, digamos, es una unidad totalmente diferente que una nación o un nivel administrativo. Realmente, es algo histórico que teníamos antes de la llegada de los colonizadores. Entonces, digamos, lo bonito de esto es que nos permite realmente mirar a nivel mucho más chiquito, mucho más desagregado, y nos va a permitir realmente hacer análisis que son comparando dentro del mismo país, dentro de un mismo terruño étrico o dentro de una misma etnicidad. Después vamos a usar los resultados del modelo para básicamente permitirnos hacer una estrategia de variables instrumentales, que ya les voy a hablar un poco de qué es lo que hacemos y por qué lo hacemos. Y después vamos a estudiar las causas del conflicto. Y por último, obviamente, vamos a mirar qué tanto diferencias en el tipo de borde van a afectar el resultado. Ahora, ¿qué es lo que encontramos? Pues lo que encontramos es una relación súper robusta entre la presencia de estas fronteras étnicas y el conflicto. Y encontramos que la presencia de fronteras étnicas aumenta tanto el margen extensivo como el margen intensivo del conflicto, es decir, tanto el tamaño del conflicto como la presencia del conflicto en sí. Especialmente el impacto es muy grande cuando son conflictos locales y étnicos. Especialmente conflictos relacionados sobre luchas sobre tierras y demarcación de bordes entre grupos. Interesantemente, no encontramos ningún impacto sobre conflictos religiosos. ¿Qué más encontramos? Encontramos que ciertas características del conflicto de la frontera importan para explicar si generan conflicto o no. Por ejemplo, el valor estratégico de esa frontera, especialmente si tiene buenas tierras fértiles para la agricultura. ¿Qué tanto es una frontera digamos fuerte o dura versus una blanda? Y aquí es, por ejemplo, el rol de qué tan similar es esa frontera histórica con una frontera administrativa, ya sea nacional o departamental dentro del mismo país. Encontramos que fronteras donde se encuentran grupos étnicos muy similares en términos de cultura, en términos de subsistencia económica, tiende a haber más conflicto. Y especialmente encontramos también que fronteras donde ha habido mucho crecimiento poblacional recientemente es donde aumenta el conflicto. Y por último, les mostramos un poco de evidencia sobre tenencia de tierra de inmigración cerca a la frontera. Y vamos a mostrarles que un poco que básicamente con la teoría que estamos sugiriendo que la tenencia de tierra tiende a ser más desigual o digamos la probabilidad de que uno sea dueño de su tierra cuando está cerca de la frontera es mucho más baja que si está afuera más lejos de la frontera, especialmente entre aquellos que son migrantes. Entonces, como les dije en el análisis empírico básicamente vamos a utilizar estas celdas de tamaño 50 por 50. Esto nos da más o menos un poco más de 14 mil celdas en las que podemos utilizar en el análisis en África. Vamos a combinar data que incluye data de conflicto que viene de dos de las fuentes primarias más utilizadas y que son más respetadas y digamos confiables en el tema de conflicto que son ACLET y UCDP-PRIO que nos dan digamos diferentes medidas para diferentes tipos de conflicto y vamos a utilizar eso en nuestro análisis como nuestra variable dependiente y después vamos a utilizar por un lado las fronteras étnicas históricas que vienen de un mapa muy famoso que se llama el mapa de Murdoch quien digamos digitalizó quien creó este mapa en algún momento cuando estudió este problema después después vamos a mirar también digamos las etnicidades que vamos a sacarlas también de dónde están las etnicidades con base al mapa de Murdoch vamos a utilizar digamos identificadores culturales y el lenguaje basados en el atlas etnográfico y en el etnolog que es un compendio de dónde se hablan qué idiomas en el mundo y obviamente vamos a tratar de controlar por todo tipo de características geográficas y culturales de las diferentes celdas vamos a mirar para la presencia de recursos sean diamantes petróleo minerales etcétera y vamos a mirar también y controlar por la presencia de fronteras nacionales y administrativas entonces digamos vamos a tratar de tener un control bastante grande donde vamos a querer tratar de controlar especialmente por otras razones o fuentes que se han encontrado generan conflictos queremos asegurarnos que lo que estamos mostrando realmente tiene que ver con esa presencia de fronteras étnicas y no con alguna otra fuente de conflicto entonces ahora nuestra variable independiente principal viene de este mapa de Murdoch que lo generó en 1959 que trata de reflejar digamos de cierta forma basado en toda la literatura etnográfica trata de identificar dónde son las patrias étnicas de los diferentes grupos en África y genera digamos esta locación de fronteras en el 2008 Nathan Nunn digitalizó este mapa de tanta forma que nosotros podemos usarlo en el computador y nosotros realmente simplemente lo que hacemos es coger esta fuente para utilizar la red de nuestra artículo y hay muchos estudios que han utilizado este mismo mapa no para estudiar el rol de las fronteras sino para utilizar las fronteras como una fuente de variación exógena entonces digamos hay mucho trabajo mostrando que este mapa digamos tiene contenido informacional realmente no es una cosa que esté mal hecha de por sí aunque sí es un problema digamos es un mapa digamos por la naturaleza misma de estas fronteras étnicas realmente nadie puede asegurar que esas fronteras van por donde Murdoch dice que exactamente va ¿no? pueden ir un kilómetro más allá dos kilómetros más acá no es muy claro pero por lo menos sí hay mucha información que sugiere que de un lado y otro de esas fronteras sí hay un cambio en la etnicidad sugiriendo que ahí donde están esas fronteras sí debe estar la frontera ¿no? entonces este es el mapa de los terruños históricos y de la distribución de etnias en todo África ¿no es cierto? entonces digamos si uno pensara un poco y pensara que estos son estados-nación precoloniales esto sería lo que África se vería cómo se vería África antes de que llegaran los colonizados ¿no? bueno entonces ahora lo que vamos a hacer es básicamente usar nuestras celdas y hacer nuestro análisis para ver si la presencia de conflicto está relacionada con la presencia de esas fronteras entonces si quisiera darle solo una una gráfica para mostrarles la relación digamos sería esta gráfica ¿no? entonces aquí tenemos cuál es la probabilidad de conflicto en celdas que no tienen una frontera étnica versus celdas que sí tienen ¿no? y lo que vemos es básicamente que se duplica esa relación entre en la probabilidad de conflicto en las celdas que tienen estas fronteras históricas obviamente esto simplemente una correlación ¿no? pero digamos nos va diciendo que ahí parece que hubiera algo ¿no? obviamente identificar que realmente hay un efecto causal y que esto está bien estimado es tiene una cantidad de problemas ¿no es cierto? primero sabemos que las fronteras no son asignadas de forma aleatoria ¿no es cierto? suelen digamos estar basadas ya sea en la geografía en la historia en el conflicto pasado etcétera ¿no? además de eso el hecho de que estas fronteras eran débiles de que nadie realmente tenía incentivos para demarcar bien esas fronteras en el pasado si quiere que también ese mapa de Murdo puede tener una cantidad de error de medición muy grande ¿no? entonces tenemos que pensar cómo podemos afrontar estos dos problemas entonces lo que vamos a tratar de hacer es lo siguiente primero para tratar de evitar el problema de digamos de la asignación no aleatoria digamos de que haya cosas que puedan estar sesgando ese estimado vamos a controlar por una cantidad inmensa de observables que digamos observables y medibles que tenemos para cada celda especialmente geografía y clima así como otras fuentes de conflicto ¿no? vamos además de eso a tener efectos fijos a nivel país y a nivel etnia de tal forma que realmente estamos comparando solo celdas que están dentro del mismo país dentro de la misma etnia además de eso vamos a mostrarles que digamos podemos hacer un análisis de placebo donde y ahorita les hablo un poco más digamos de cierta forma lo que vamos a hacer es randomizar y mostrar que incluso algo que es tan prevalente como las fronteras étnicas pero que no tiene esa distribución espacial de las fronteras étnicas no va a generar una asociación así de fuerte sugiriendo que realmente hay algo sobre las fronteras étnicas además vamos a mostrarles que los resultados son básicamente idénticos no importa si estamos usando celdas de 10x10 25x25 50x50 o 100% ¿no? y por último vamos a utilizar nuestra estrategia de variables instrumentales para básicamente resolver el problema de medición ¿no es cierto? y vamos a ver esto en un momento pero además esta variable instrumental de cierta forma nos va a ayudar también a eliminar un poco el problema de la asignación no aleatoria de las fronteras entonces lo que vamos a crear es básicamente una medida de dónde deberíamos esperar o podríamos esperar que existiera una frontera y con eso vamos a instrumentar la alocación de las fronteras según entonces aquí les voy a mostrar primero los resultados en mínimos cuadrados ordinarios ¿no es cierto? entonces vemos las primeras cinco columnas básicamente a cómo se relaciona la presencia de una frontera histórica con la presencia de conflicto ¿no? entonces vemos que en todas las columnas realmente la probabilidad de conflicto aumenta muchísimo dado la presencia de una frontera étnica obviamente a medida que controlamos por ejemplo por el efecto fijo a nivel país el efecto fijo a nivel etnia el coeficiente cae bastante ¿no? pero una vez que controlamos por los efectos fijos de país y etnia vemos que realmente el coeficiente de mínimos cuadrados no cambia mucho y una vez que controlamos por toda la geografía por todas las variables climáticas lo que encontramos es que la probabilidad de conflicto no civil en África aumenta más o menos seis puntos porcentuales que es más o menos un 25% de la media de presencia de conflicto en África ¿no? después en las últimas tres columnas les mostramos que no importa cómo estemos midiendo conflicto ya sea por el número de eventos el número de años o el número de muertes tenemos una relación bastante similar otra vez la presencia de estas fronteras étnicas aumenta la intensidad de esos conflictos y otra vez esto es controlando por efectos fijos a nivel país a nivel etnia a nivel y una cantidad de controles geográficos y climáticos lo que sugiere que no es no son las instituciones de los países no son las instituciones de la etnia o características culturales de la etnia en sí lo que están generando esto el hecho que tenemos efectos fijos asegura que no puede ser digamos este resultado no está capturando simplemente diferencias de que una etnia es súper guerrera y la otra no o algo por el estilo ni la historia de la etnia en sí nada por el estilo esto realmente solamente tiene que ver con la presencia de esa frontera entonces lo siguiente que hacemos es dado que tanto el conflicto como las fronteras históricas son digamos bastante hay muchas regiones en África que tienen digamos tenemos mucho conflicto muchas fronteras entonces puede ser que simplemente estamos encontrando una correlación puro chance digamos entonces lo que hacemos es generar digamos fronteras aleatorias vamos a reasignar de forma aleatoria quién tiene una de estas fronteras asegurándonos que en promedio digamos la destrucción de fronteras es la misma que tenemos realmente en África y lo que hacemos es por un lado lo hacemos de forma aleatoria dentro de toda África o dentro de randomizamos solamente la frontera dentro de un mismo país y repetimos esta aleatorización 10.000 veces y recorremos la misma regresión que les mostré anteriormente y comparamos la distribución de esos coeficientes con el coeficiente que nosotros estimamos con las fronteras lo que vemos es que realmente hay algo especial con respecto a las fronteras si yo cojo algo que es igual que la misma distribución general pero no espacial que la frontera lo que encontramos es que no encontraríamos una correlación entre esas dos variables entonces realmente hay algo especial de esa distribución de fronteras étnicas que parece explicar el conflicto bueno entonces aquí digamos esto es todo lo que es mínimos cuadrados ordinarios con efectos fijos a nivel país con efectos fijos a nivel étnico ahora obviamente como tenemos el problema de medición y además de eso pues a pesar de que yo he controlado hemos controlado con una cantidad de cosas puede haber que todavía tenemos variables omitidas puede ser que el problema de medición sea tan grande que estemos encontrando algo a pesar de que de que realmente no debería errar entonces lo que podemos hacer en la literatura de errores de medición lo que sugiere es que si uno tuviera dos medidas puede utilizar una medida para pregosticar la otra usarla como una variable instrumental y de esa forma encontrar un coeficiente que digamos no tenga error de medición ¿cierto? y nos vamos a generar una nueva medida que además nos da un beneficio adicional que es que por construcción realmente no va a depender de nada y va a ser digamos condicionalmente independiente de cualquier cosa una vez que controlamos por efectos fijos a nivel país y a nivel etnia ¿no? entonces ¿cómo lo que vamos a hacer? lo que vamos a querer hacer es básicamente construir una medida de digamos de frontera potencial o de frontera donde debíamos encontrar de pronto fronteras ¿no? entonces en el modelo que hemos creado donde básicamente lo que hacemos es un modelo de conflicto entre etnias donde las etnias dirigen dónde estar cuánto invertir en armamento y después tratar de controlar la tierra digamos o el área o la región lo que encontramos es que el equilibrio de ese modelo lo que genera es una partición de Voronau ¿no? o lo que se conoce como la partición de Voronau lo que quiere decir es que para cada etnia dada su locación central lo que va a hacer es asignarle como su terruño étnico todas las áreas que están más cerca a ese centro que a otro centro de otras etnias ¿no? entonces dado que esa es la predicción del modelo lo que hacemos es básicamente cogiendo el mapa de Murdoch buscamos dos centroides geométricos es decir dónde está digamos en promedio la locación promedio de una de estas patrias étnicas y construimos lo que vamos a llamar las fronteras Voronoi con base en esos centroides ¿no? lo bonito es que el centroide realmente es una propiedad global de esa patria étnica es decir que depende de toda la patria étnica de cierta forma es como un elemento a nivel etnia ¿vale? y de tal forma que cuando controlamos por el efecto fijo a nivel etnia de cierta forma estamos controlando a por ese aspecto global del centroide pero más importante es que las fronteras Voronoi realmente son una propiedad global de toda la distribución de todos los centroides es decir que realmente si yo cambio algo en algún pedacito de los centroides en general las fronteras Voronoi no van a cambiar y son bastante digamos dependen realmente de toda la distribución a nivel global de esas centroides y algo que nos ayuda un poco en la identificación es que esas fronteras Voronoi realmente no dependen de ninguna característica de la celda es decir que realmente son ortogonales a cualquier característica de la celda lo cual nos ayuda un poco digamos no solo en eliminar el error de medición pero además de eso en resolver el problema de variable omitida realmente es independiente de cualquier condición geográfica de cualquier característica cultural institucional o étnica es completamente ortogonal a cualquier proceso histórico realmente entonces de cierta forma lo que nos sugiere es que una vez que tenemos efectos fijos a nivel país y a nivel etnia realmente estas fronteras potenciales estas fronteras Voronoi son condicionalmente independientes es decir que deberían ayudarnos en resolver ambos problemas de identificación y obviamente vamos a tratar de convencerles de que podemos hacer una cantidad de trabajos de robustez cambiando por ejemplo la definición del centroide cambiando cómo medimos distancias etcétera y vamos a generar resultados bastante similares dime pero las particiones Voronoi los matas Voronoi tú lo que normalmente haces es que tomas todos los centroides y vas generando la frontera en el punto intermedio no exactamente para digamos en última el mapa el esquema básico de las en una dimensión eso es cierto en dos dimensiones realmente depende de por lo menos tres o cuatro es mucho más global digamos no claro pero pues obviamente tú vas generando entendiendo todos los puntos entendiendo todos los puntos pero tú utilizas las distancias intermedias entre cada uno de los puntos de cierta forma sí claro 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 vengan les muestro aquí un ejemplito supongamos que este fuera nuestro continente todo solo hubiera dos terruños étnicos no es cierto digamos que ese fuera el mapa que nos dio Murdoch donde tenemos dos etnicidades la etnicidad A y B y nos muestra digamos el borde étnico histórico según según él lo que nosotros hacemos es encontrar por ejemplo aquí los dos centroides de cada uno de estos de estas patrias étnicas y lo que hacemos es asignarle a cada una de esos centroides la región más cercana a ese centro básicamente en este caso tenemos lo que estaba diciendo Juan Tomás es básicamente vamos a asignar la distancia media y partimos esto en dos ¿no? entonces vemos que aquí de cierta forma por ejemplo vamos a predecir que esto también tenía frontera entonces la idea es usar estas predicciones de la frontera Boronai para tratar de predecir dónde en qué celdas es que va esa frontera histórica entonces digamos por ejemplo si miramos aquí en el sur de África tenemos el mapa de Murdoch lo que vamos a hacer es encontrarle su centroide a cada uno de estos terruños étnicos cogiendo esos centroides lo que vamos a hacer es generar la partición de Boronai entonces de cierta forma lo que vamos a hacer es tratar de ver qué tanto nos predice esto en la locación de las fronteras entonces aquí tenemos digamos la partición entera hemos hecho los centroides y hemos construido esos bordes de Boronai ¿no? y lo que vamos a hacer ahora es utilizar eso como nuestro instrumento de la medida generada con base en el mapa de Murdoch entonces aquí les estoy mostrando la primera etapa donde lo que estamos usando es la presencia de una frontera Boronai qué tanto predice la presencia de una frontera de Murdoch ¿no? y vemos que ciertamente siempre hay un efecto positivo la probabilidad aumenta digamos sin controles 30% y con todos los controles sigue aumentando un 10% realmente es una una variable que tiene bastante poder predictivo mostramos que si lo hacemos en vez de medir presencia si usamos el número de fronteras o la longitud de la frontera todas esas cosas sirven de la misma manera tienen realmente gran poder predictivo las fronteras Boronoi en explicar las fronteras múltiples ¿no? y una vez que tenemos este instrumento podemos entonces ahora utilizar nuestras variables instrumentales para tratar de tratar de generar un estimativo de el efecto de la presencia de fronteras una vez que instrumentamos por la presencia de fronteras Boronoi ¿no? entonces aquí estamos otra vez replicando de cierta forma un poco nuestros resultados principales de lo que hemos hecho en mínimo cuadrados ordinarios ¿no es cierto? aquí tenemos en la columna 1 otra vez que tanto la presencia de conflicto es afectada por la presencia de fronteras una vez que tenemos efectos fijos a nivel país a nivel etnia ¿no es cierto? vemos que la probabilidad de conflicto aumenta más o menos 27 puntos porcentuales si le adicionamos el resto de controles a esto vemos que el coeficiente básicamente no cambia lo cual nos da un poco de tranquilidad que parece que en lo que hemos argumentado de por qué nuestra variable instrumental debería ser ortogonal pareciera ser que ese es el caso o sea realmente no cambia nada y si para tener una idea del tamaño de este coeficiente aquí vemos que la prevalencia promedio en el continente es 22% es decir que esto es más del 100% del promedio es decir que realmente la presencia de conflicto parece ser un efecto súper grande ¿no? repetimos lo mismo con medidas de intensidad y por último miramos dos digamos dos medidas que nos parecen que pueden ser muy interesantes para digamos explicar que realmente las fronteras juegan un rol importante y es mirar cuántas veces una celda ha sido el lugar inicial de un conflicto y aquí lo que miramos es cuál es la probabilidad de que una celda sea la celda inicial de conflicto y aquí el número de veces que una celda ha sido el lugar inicial de un conflicto y vemos que en ambos casos la presencia de bordes históricos aumenta la probabilidad de que una celda sea el primer sitio de conflicto y vemos que si miramos comparamos con la media esto es más de dos veces la media es decir que realmente hay un aumento sustancial en la probabilidad de que una celda sea el origen de un conflicto si hay una frontera histórica de cierta forma otra vez un poco dando indicios de que estas celdas de que estas fronteras históricas realmente juegan un papel importante en la presencia de conflicto obviamente uno puede estar preocupado que de pronto estamos capturando algo que tenga que ver con la historia y digamos el conflicto histórico que realmente si pensamos un poco la locación de las fronteras puede ser simplemente un reflejo de una historial de conflicto anterior y simplemente donde han terminado sus conflictos es donde se ha creado esa demarcación entonces usamos datos sobre guerras históricas como dijimos antes no esperaríamos que guerra de tierras fuera muy importante por lo tanto no deberíamos esperar mucho conflicto en donde vemos fronteras históricas y es lo que mostramos en las primeras tres columnas vemos que realmente no hay una correlación entre o digamos una relación entre la presencia de fronteras históricas y la presencia o la locación de conflictos históricos ¿no? obviamente digamos admitimos que esto esta data de conflictos históricos puede tener una cantidad de problemas pero por lo menos nos sugiere que digamos en línea con lo que hemos sugerido no hay realmente un impacto más aún si controlamos por los efectos y la locación de los conflictos históricos vemos que lugares donde hubo conflicto en el pasado sigue habiendo conflicto ¿no es cierto? sin embargo controlar por ese conflicto en el pasado no afecta a nuestro estimativo es decir que realmente digamos en línea con lo que sugerimos de forma teórica el hecho de que no había necesidad de controlar la tierra sugiere que en el pasado no deberían estar peleando por tierras y especialmente no en la zona fronteriza y eso es lo que encontramos y vemos que digamos hay dos efectos diferentes uno de donde hubo conflicto en el pasado puede haberse donde había conflicto esto puede ser simplemente el reflejo de que si había conflicto donde había población es decir donde había ciudades y cosas por el estilo seguimos viendo conflicto en esos mismos sitios ¿no? y no importa si miramos todos los conflictos históricos solo conflictos entre etnias africanas o entre etnias africanas y colonialistas encontramos básicamente los mismos resultados ¿no? los resultados que tenemos son súper robustos no importa cómo elegimos el centroide ¿no es cierto? aquí hemos usado el centroide geométrico que uno podría estar preocupado de que de cierta forma estemos capturando de la forma del 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 terruño étnico ¿no es cierto? lo bonito otra vez el el centroide es bastante estable a permutaciones a rotaciones incluso cierto tipo de cambios en la forma del del terruño sin embargo lo que hacemos es decir bueno cojamos en vez de coger el centroide geométrico cojamos el sitio digamos de pronto más fértil dentro del terruño ¿no es cierto? sabemos que digamos si la población quiere crecer quiere mantenerse de pronto lo más óptimo sería centrarse en ese sitio y eso debería ser de pronto el centro entonces usamos el centro o utilizamos es otra base de datos que nos dice dónde es el centro histórico de las etnias utilizamos eso en vez de y generamos los mismos resultados en vez de medir distancias usando simplemente digamos lo que se llama como las distancias geodésicas que es casi como si tuviéramos aviones y además y pudiéramos movernos de forma independiente la geografía utilizamos otra data que había generado yo para algunos de mis artículos anteriores donde miramos la movilidad con base en la geografía con base en las características humanas que tanto podemos caminar rápido y utilizamos eso generamos los mismos resultados podemos cambiar el tipo de no sé cómo se llama el clustering en español eso nunca lo vi yo en el pregrado la forma como digamos los supuestos de independencia entre observaciones ¿no es cierto? nosotros utilizamos en todo clustering a nivel país podemos utilizar a nivel de etnicidad con país etnicidad podemos hacer autocorrelación espacial los resultados son exactamente los mismos podemos si uno estuvo preocupado de que de pronto tenemos países donde hay muy poca densidad poblacional y poco conflicto o países donde hay demasiado conflicto y demasiadas etnicidades podemos votar diferentes y mirarlo para sub muestras y tenemos los mismos resultados dado que hay toda una literatura sobre el efecto de etnicidades partidas sobre el conflicto miramos que el efecto está tanto existe incluso si votamos todas las etnicidades que han sido partidas por fronteras nacionales e incluso si votamos a los que son también vecinos de las etnias que han sido partidas tenemos los mismos resultados utilizamos diferentes tamaños de celdas resultados siendo los mismos utilizamos diferentes fuentes de conflicto resultados son los mismos además de eso podemos controlar por extendiendo el número de controles geográficas podemos controlar por clima por disease ¿cómo se llama disease en español? ¿se fue? Infermones ¿cómo? Morbilidad Sí pero digamos las condiciones geográficas de morbilidad ¿no? Entonces digamos el potencial para malaria etcétera ¿no? Miramos variables especiales que tratan de capturar aislamiento geográfico el acceso al agua a ríos a mar miramos cómo afectan por ejemplo la presencia de ríos de costas de otro tipo de bordes por ejemplo bordes ecológicos administrativos podemos controlar por todas las cosas el resultado lo mismo controlamos por las fuentes fundamentales que se han sido sugeridas en la literatura para el conflicto no afecta el resultado podemos controlar por el nivel de diversidad interétnica o intraétnica mismo resultado podemos controlar por la distancia al centroide la distancia a los capitales a ciudades mismo resultado después repetimos otra vez el análisis con el placebo donde lo que hacemos es reasignar aleatoriamente las fronteras tanto Voronoi como Murdoch pero asegurándonos que la relación entre digamos queremos asegurarnos que esa primera etapa que podamos utilizar otra vez el instrumento randomizado para instrumentar la variable principal y lo que encontramos es que otra vez nuestra estimada es bastante mucho más grande que lo que generaría una aleatorización de digamos de redistribuir geográficamente de forma aleatoria tanto a nivel continente como dentro del país esas fronteras y vemos entonces realmente otra vez sugiriendo que hay algo especial con respecto a esas fronteras ¿no? y entonces por último lo que queremos tratar es entender por qué tenemos ese conflicto digamos o cuáles son los mecanismos por los cuales esas fronteras generan conflictos entonces vamos a mirar los tipos de conflicto qué tipo de problemas de 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 importancia vamos a mirar cómo es el efecto del crecimiento poblacional la competencia por recursos y por último vamos a mirar un poco la tenencia de tierra y migración entonces aquí en el primer en la primera tabla de mecanismos lo que mostramos un poco qué tipo de conflictos son afectados por la presencia de un borde étnico, ¿no? Y otra vez, lo importante es siempre resaltar la comparación con la media del tipo de conflicto. Este es nuestro resultado principal, donde tenemos el conflicto no civil, otra vez, como dije, más del 100% la media. Si miramos conflictos que son muy locales, otra vez tenemos un efecto muy grande. Si miramos en conflictos étnicos, casi que es el doble de la media lo que encontramos. Si miramos conflictos de tierras, otra vez, más o menos 150% de la media. Si miramos conflictos de territorio, otra vez, un efecto muy grande. Si miramos conflictos sobre autoridad, casi 200%. Si miramos conflictos sobre fronteras y territorio, casi que, otra vez, más del 200%. Interesantemente, no encontramos ningún efecto sobre conflictos religiosos. Entonces, de cierta forma, nos sugiere que realmente tiene que ver esos conflictos dónde encontramos la presencia de bordes afectando conflicto, tienden a ser conflictos que son locales, étnicos y caracterizados por peleas con respecto a territorio, fronteras y control de la tierra. Después queremos mirar un poco si hay características de las fronteras que pueden afectar la prevalencia del conflicto. Entonces, podemos pensar que, por ejemplo, si uno usa un río como frontera o si uno utiliza una montaña o algo por el estilo como frontera, de pronto eso nos va a permitir minimizar el efecto de la frontera, de la frontera histórica, porque va a ser una forma, digamos, más visible y, digamos, inmutable de la frontera. Entonces, digamos, uno mira un poco la literatura, la forma en que muchas veces se creaban estas fronteras era creando, por ejemplo, una montañita de tierra y eso era lo que demarcaba la frontera. Obviamente, la montañita de tierra uno la puede mover para un lado o para el otro. Lo mismo, uno podría, a veces, quemar una parte del bosque para poder crear como una demarcación, pero obviamente el bosque vuelve a crecer y puedo quemar en otro lado y puedo mover. Mientras que un río, por ejemplo, una montaña, podía ser algo mucho menos cambiado. Entonces, aquí lo que estamos mirando es un poco como el efecto heterogéneo cuando tratamos de mirar la característica en el borde, donde para aproximar la característica en el borde, lo que hacemos es mirar alrededor de, más o menos, 3, 5 kilómetros alrededor del borde, cuál es la característica geográfica que vamos a estar controlando cerca a ese borde. Obviamente, vamos a estar controlando por esa característica en la zona. Entonces, digamos, aquí vemos que, por ejemplo, aunque no es estadísticamente significativo, la elevación parece tener un poco de efecto negativo, no es muy claro. Obviamente, todo esto tiene error de medición otra vez porque no sabemos realmente qué tan bien podemos estar capturando esa medida. Vemos que, por ejemplo, el nivel de qué tan quebrado es el área tiene un efecto positivo sobre el conflicto, lo cual puede sugerir un poco de pronto que esas zonas quebradas son, primero, más difíciles de controlar, pero además pueden tener un valor estratégico que una vez una las controla, uno puede tener control de toda la área. Interesantemente, no encontramos un efecto de los ríos. Vemos que las fronteras que tienen además una costa sí tienen un efecto. Las que están, digamos, también con un borde ecológico, es decir, que las zonas ecológicas están cambiando, lo que se ha sugerido tiene que ver mucho con cómo las etnicidades se especializan en cierto tipo de actividades económicas. No alcanza a ser significativo, pero está muy cerca de ser significativo, sugiriendo que donde tenemos este cambio, digamos, de actividad de pronto económica, vamos a tener un decrecimiento del conflicto en ese borde. Y vamos a encontrar un poco de resultados que van más o menos por lo mismo. Y por último, en las últimas dos columnas, vemos el efecto de cuando una frontera es básicamente muy similar en forma, y digamos, si esto estuviera bien medido, estaríamos mirando qué tanto es la sobreposición de la frontera histórica con la frontera nacional o con la frontera departamental. Y lo que vemos es que donde la frontera étnica es básicamente la frontera departamental o la frontera nacional, vemos un decrecimiento del conflicto. Sugiriendo otra vez, con base a lo que hablábamos al principio, que realmente hay un efecto de convertir esas fronteras de de facto a de jure. Obviamente, el cómo se convirtió puede ser que ya resolvimos el conflicto, entonces obviamente ya no hay conflicto. Pero digamos, nos da una idea de que de pronto lograr volver cosas de jure, que eran de facto, puede ayudar a disminuir el conflicto. Luego miramos un poco qué tipo de recursos en las fronteras pueden ser importantes para generar más conflicto. Y aquí en especial vemos en la columna 2 y en la columna 4 que la presencia de tierras que son propicias para la agricultura y realmente de alta calidad agrícola tienden a aumentar el conflicto, así como la presencia de minerales. De forma interesante, encontramos que por ejemplo la presencia de diamantes, aunque no es negativo, tiene un efecto, parece grande negativo en la presencia de conflicto. Obviamente habría que entender un poco mejor qué puede estar explicando esto. Puede ser simplemente que los diamantes son más fáciles de controlar o simplemente puede ser que de pronto no encontramos suficientes minas de diamantes cerca. De resto, vemos que tanto petróleo como la presencia de ciudades, aunque no significativo, tienen un efecto un poco positivo. Ahora, como encontramos que esos conflictos tienden a ser de tierras sobre territorio y frontera, especialmente en fronteras que tienen harto potencial agrícola, una razón puede ser simplemente porque la población ha estado creciendo en esa frontera. Entonces aquí lo que hacemos es mirar cuál es el efecto del crecimiento poblacional en la frontera. Entonces lo que hacemos es mirar, por ejemplo, cuánto ha crecido la población desde 1960 hasta el 2005, ¿no es cierto? Y lo que vemos es que fronteras donde ha aumentado muchísimo la población tienden a tener más conflicto. Entonces vemos que a medida que más haya crecido la población, más va a haber conflicto en celdas donde además hay una frontera. Y vemos que eso es así, no importa el tipo de conflicto que estamos mirando, tanto el local, el étnico, el de tierras o el de borde y territorio. Entonces sugiriendo otra vez que es esa competencia por recursos en el borde lo que parece que está generando ese conflicto. Ahora lo siguiente que queremos ver es si bordes donde se encuentran etnias muy similares o muy diferentes son lo que generan conflicto. Entonces aquí en especial nos interesa ver qué tan similares son en términos de subsistencia económica. Por ejemplo, si ambas etnias son agricultorilistas o si son más bien cazadores-recolectores o unas son pastoriles versus las otras son agrícolas. Entonces a ver qué tanto esa similaridad en, esa similitud en supervivencia económica puede generar más o menor conflicto. Y después vamos a mirar otro tipo de medidas de similitud cultural, ya sea de similitud lingüística, la similitud cultural viniendo de la data del etnographic atlas. Y lo que vemos es que entre más similares son, o aquí lo que estamos viendo es entre más diferentes son, menor el conflicto. Es decir, que de cierta forma otra vez estábamos hablando de competencia por recursos. Obviamente si yo me encuentro con una etnia que tiene la misma estrategia de supervivencia que yo, la competencia por recursos va a ser más grande y por lo tanto deberíamos esperar más conflicto. Mientras que entre más diferentes sea nuestra estrategia de supervivencia, pues más posibilidad de complementariedad, no hay necesidad de competir tanto por los recursos y por lo tanto esperamos menos conflicto. Y eso es lo que encontramos en esta tabla. No importa realmente cómo estemos midiendo esa similitud cultural, esa similitud de un lado al otro de la frontera, siempre tenemos efectos bastante similares. Y por último, queremos mirar si, ya que hemos dicho que todo esto tiene que ver con tenencia de la tierra, digamos, de conflicto por recursos, si miramos a nivel individual si la tenencia de la tierra es diferente cerca que lejos de la frontera. Entonces aquí lo que hacemos es coger toda la data que existe para África de la encuesta de hogares y demográficas, de salud y demográfica para África y lo que hacemos es mirar qué tanto cambia la probabilidad de ser dueño de la tierra dependiendo de la distancia con lo que se encuentra el borde. Esta encuesta tiende a ser enfocada en mujeres y digamos tenemos unos resultados donde también miramos incluimos a los maridos pero digamos la mayoría de la muestra son mujeres entonces aquí les estoy mostrando el resultado principal que tiene que ver con la tenencia de tierras por parte de las mujeres. Las primeras cuatro columnas estamos usando todos los individuos y lo que estamos es comparando todos los individuos que están en el mismo país fueron encuestados en el mismo año controlando por efectos fijos de la patria étnica donde se encuentra. Obviamente vamos a incluir controles geográficos para el lugar donde se encuentran vamos a incluir controles a nivel individual pero en las primeras cuatro columnas no vamos a comparar individuos de la misma etnia solo vamos a comparar dentro del mismo dentro del mismo país dentro de una misma patria étnica cualquiera de dos mujeres mirándolas a diferentes distancias de la frontera y lo que vemos es que a medida que aumenta la distancia de la frontera la probabilidad de ser dueño de sus tierras aumenta bastante entonces pasamos básicamente a medida que aumenta esto es casi como una semi elasticidad pero a medida que aumentamos la distancia de la frontera la probabilidad de ser dueño de su tierra aumenta en las siguientes cuatro columnas lo que hacemos es comparar ahora no solo la gente que está dentro del mismo terruño étnico pero que además son de la misma etnia entonces digamos lo que vamos a estar comparando es digamos arhuacos con arhuacos pero dentro del mismo y que viven en la tierra los arhuacos o arhuacos y arhuacos que viven en la tierra los chipchas digamos ese es básicamente el tipo de comparación y lo que vemos que es el efecto es todavía más grande y más significativo estadísticamente y esto es cierto no importa si usamos a todo el mundo si usamos solamente gente que está en regiones rurales si miramos gente que está en regiones rurales y son migrantes o más aún si miramos aquellos que básicamente son migrantes que migraron de un sitio rural a otro sitio rural entonces vemos otra vez que el coeficiente es mucho más grande para la gente que migró y más aún si migró del campo al campo otra vez dando un poco de evidencia que realmente aquí ha habido un aumento en la competencia por los recursos en la frontera y con eso me concluyo digamos encontramos en este análisis que las historias fronteras étnicas históricas en África tiene un rol muy importante para explicar el conflicto en el continente es un problema que ha sido realmente omitido en la literatura encontramos un patrón muy robusto no importa lo que hagamos el resultado sigue siendo muy básicamente idéntico el efecto es bastante grande comparado especialmente con cualquier otra fuente de conflicto parece ser un efecto muy muy grande y vemos que las características de la frontera importan fronteras donde grupos similares se encuentran tienden a tener más conflicto fronteras que tienden a ser más fuertes y más legales digamos más de jure tiende a haber menos conflicto y fronteras donde hemos observado un mayor aumento en la población tiende a haber más conflicto por lo que parece ser básicamente competencia por recursos lo cual estamos viendo que tiene que ver un poco de pronto con el hecho que migrantes tienden a tener menos tierra cuando están cerca de las fronteras y aquí termino mi presentación y puedo responder preguntas o comentarios muy interesante hombre me encantó el uso de las fronteras de coronavirus muy rara muy rara es todavía son muy escasos los trabajos económicos que utilizan herramientas geográficas sí digamos a mí yo creo que desde que estaba en el doctorado siempre peleó un poco que uno habla de economic geography pero la economic geography no tiene geography ¿no? no no tiene geography pero no pero ustedes allá pues a ti te tocó tú estuviste en la época que estaba Rachel allá también en el sport es en Brown siempre tenía un trabajo fuerte claro pero digamos para mí todo esto tiene que digamos otra vez yo siempre le digo a la gente es el día a día el que le guía a uno cómo ve uno el mundo entonces por ejemplo yo me acuerdo mucho historia económica de Colombia con Oscar Rodríguez ¿no? o sea toda la historia colombiana tiene que ver con el problema de aislamiento y no poder crear un mercado común en el país y una cantidad de cosas ¿no? las los grupos políticos de cierta forma que pueden controlar regiones porque no hay no hay competencia justamente porque no hay no entonces digamos eso para mí siempre ha sido un poco guía la experiencia en Colombia las historias que vemos etcétera para pensar un poco todas estas cosas ¿no? y sería bonito ver un poco cómo puede uno de pronto pasar algunos de estas herramientas a pensar un poco nuestra realidad allá ¿no? Sí, bueno me llega una pregunta por el chat bueno la pregunta dice entonces puede decirse que la verdadera razón de tanta guerra es la multiplicidad de etnias en África Uy, tan absolutamente una respuesta tan absoluta creo que es difícil de hablar No, no solo eso pero digamos o sea aquí creo que digamos claro uno podría decir listo o sea si no hubiera sino una etnia pues no habría fronteras y entonces no hay conflicto ¿no? Pero nosotros tenemos ejemplos por ejemplo digamos aquí un poco va como a qué llamamos una etnia ¿no? digamos ese es un poco el nosotros tenemos ejemplos donde nosotros no tenemos los datos para mirarlo porque no tenemos un mapa tan detallado digamos incluso algunas de estas etnias tienen subgrupos que tienen su propio territorio y hay conflictos dentro de lo que son las mismas etnias en las fronteras de esos mismos grupos ¿no? digamos yo no estoy convencido que sea de por sí el que el problema sea el número de etnias como tal ¿no? digamos es pero si hay una relación digamos si no hubiera fronteras obviamente lo que nosotros estamos haciendo ni siquiera tendría sentido ¿no? pero no creo que tenga que ver solamente con eso digamos parte del conflicto yo creo que tiene mucho que ver con el hecho de que estos son todos países nuevos hasta ahora están siendo digamos están construyendo el estado-nación están construyendo el estado-nación de una forma rara porque de todas maneras lo que fue la nación no tiene nada que ver con lo que históricamente fue la nación ¿no es cierto? a pesar de que existen estas identidades históricas tan fuertes entonces digamos como que no voy a decir que no no voy a decir que sí digamos es un problema es difícil digamos hay mucha interacción de cosas hay mucha interacción por eso entonces digamos yo no soy de absolutos no me gusta y no digamos prefiero no responder a esa pregunta uno no puede uno no puede o sea los fenómenos van cambiando parte de lo que pues tú mencionas es la cuestión de las cada grupo puede tener diferentes áreas de influencia y diferentes intereses entonces eso seguramente también puede afectar parte del resultado seguramente si tú de pronto cruzas la cuestión agrícola la suitabilidad agrícola con el hecho de que las etnias sean principalmente agrícolas seguramente te dará un enfoque mucho más fuerte explicando ese tipo de los ese tipo de los de enfrentamientos y lo mucho y también con otros entonces pues también o sea se puede llegar a un nivel de detalle mucho mayor y llegar a unas conclusiones un poco más fuertes pero pues también hay de cierta forma de cierta forma lo tenemos ahí digamos otra vez hablándolo del número si en cada frontera lo que nosotros mostramos es que si en la frontera digamos tú y yo nos encontramos pero tú eres pastoril yo soy agrícola pues de pronto no hay competencia no hay problema entonces no hay conflicto entonces no es directamente el número en sí de pronto tiene que ver que hay muchos y muchos muy iguales o muy similares en ciertas características cuando se encuentra en la frontera eso es lo que está haciendo el conflicto es un resultado muy importante nos parece a nosotros porque hay mucha de la literatura que siempre dice que es la diferencia lo que causa conflicto ¿no? que es de cierta forma de que el hecho de que yo soy diferente de los demás lo que hace que yo quiera estar peleando lo que nosotros estamos encontrando que va con mucho de lo que ha hecho una reciente literatura teórica en conflicto y hay una literatura que ha demostrado cosas similares en Europa es que la diferencia por el contrario parece ser buena para minorar el conflicto entre menos entre mayores las diferencias menos necesidad de competir digamos por los mismos recursos dados ¿no? y eso eso me parece que es algo muy importante que encontramos y que digamos otra vez complica una cantidad de esas cosas que tenemos a pensar la diversidad étnica pues la diversidad étnica pues sí contar etnias puede ser importante pero lo que importa de pronto es más qué tan similares o diferentes son esas etnias ¿no? etcétera ¿no? o que en tanto pueden conflictuar en sus intereses y de todas maneras cómo medirlo porque también el problema es que ustedes se enfrentan a una a una incógnita en términos de posibles errores de medición al entrar a los puntos más pequeños eso es cierto no muy interesante muy interesante me encanta me encanta los me encanta como te digo pues los papers que trabajan que la geografía se le hace un énfasis siempre es importante porque las herramientas la interacción de las herramientas es súper útil cuando tú veo yo te iba a decir desde el principio apenas tú sacaste los resultados que si de pronto le metieras una una dummy de de vecindad espacial de la de la de la pues una dummy de la de la de la de la de la de la frontera claro un poco pero es que ya el el apéndice ya tiene como 100 páginas entonces ahorita estamos en digamos ya lo mandamos a un a un journal estamos esperando ya estamos en el punto donde haremos lo que nos pidan los referís porque realmente hay mucho para hacer realmente uno podría mirar realmente esto del del ¿cómo se llama? de la de la relación espacial pero ustedes lo crean también de los models espaciales digamos claro digamos de cierta forma estamos siendo bastante digamos este es el mínimo efecto de cierta forma ¿no? porque puede que la ponte está aquí al lado y nos estemos dando aquí palo acá entonces realmente digamos esto es como lo mínimo que va a tener el impacto puede ser un trabajo subsecuente donde hagan una medición un poco más pequeña y también también los objetivos específicos también van a ser importantes de todas maneras no todo se puede abarcar un solo paper porque si no pues ya tienen 100 páginas de apéndices no por eso y más cuando uno está haciendo algo nuevo pues hay que empezar por lo básico ¿no? y bueno aquí uno no está haciendo algo nuevo siempre hay que empezar por lo básico no pues la mejor la mejor respuesta siempre es la más sencilla ¿no? exacto la navaja de ojo no no muchísimas gracias no gracias por la invitación y no de todas maneras si varias personas ya me mandaron mensajes profe pégala que no pudimos estar entonces yo te bueno y yo también espero que me manden el link con eso claro eso claro 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 no este Brad Humphries en realidad lo lo pidió para ponerlo en su clase un día entonces una clase que él iba a editar en vez de editarla pues ya tiene la presentación bueno muy bien muy bien si no bueno muchas gracias nos estaremos hablando